Hola que tal, aquí estamos en las termas de Himianos en estos pescaditos que vienen de África no me acuerdo ahora como se llaman los pescaditos y ven el lugar, esta muy lindo y mira, le tiramos comida y mira como se pone exactamente, ahi vamos ahora que vista que tiene la verdad que si y allá hay llamas, no se si se logra ver bien un excelente lugar para recomendar las termas de Himianos allá hay otra llama más, hay ovejas, hay otra llama ahí muy kayak si quieren navegar un poquito así que eso es todo lo que les podemos mostrar les mandamos un saludo desde acá y hasta luego un saludo un saludo un saludo